Buenos días hermano Macaulay. Cuénteme antes de otra cosa, ¿cómo van sus problemas con su permanencia legal en el país? Bueno, gracias a Dios, gracias sobre todo al apoyo de mucha gente que ni conozco, pero que me han apoyado a través de internet y a través de diplomacia, ya no hay ningún problema. Lo irónico es que casi todas las personas que estaban a nivel gobierno tras mi expulsión ya no cuentan, no están en el gobierno ahora o no están en cargos. Y bueno, al final se desculparon en la oficina local aquí y me dieron mi carnet sellado por un año más. En septiembre otra vez tengo que renovar, pero este año pienso pedir mi nacionalización, así que esperemos que el nuevo gobierno lo conceda. ¿Usted cree que hubo alguna mala intención o simplemente fue una exageración en cuanto a la aplicación de las normas? Bueno, yo no puedo adivinar las intenciones, pero imagino que tiene que ver con las batallas que estamos llevando en este momento. Uno, contra la nueva ley forestal, que lastimosamente ya han aprobado temporalmente. Y segundo, todo el tema petrolera. Entonces yo sospecho de que hubo intereses y sobre todo por nuestro vínculo con el mundo rural y los mismos indígenas. Yo imagino que había un temor de que nuestra voz iba a ser escuchada por grupos y pudiera ser una influencia. Entonces creo que era un intento de callarnos y asegurar que la red ambiental ya no sería aquí en Equipe.